Lo puedes robar. Estoy intentándolo, no sé. Luciva, Ruth Lorenzo no va a presentar, se va a llevar el trofeo a mi casa y punto y se acabó. ¿Qué tal estás? Acabas de sacar la reina, has vuelto por fin, que tantas ganas tenías, ¿cómo te encuentras? Pues estoy muy feliz, en un momento súper dulce y recogiendo todo el trabajo que se ha hecho, y con mucha ilusión, y preparando disco nuevo, hombre, claro. Tú cuando amadrinabas el Venidor Fest te decías, bueno, vamos a hacer esto, tú que ya has vivido otra preselección que no fue como el Venidor Fest, ¿qué te esperabas de esto? ¿Creías que iba a llegar a lo que es ahora? ¿Cómo lo veías en ese primer año? Hombre, viendo la predisposición que tenía Televisión Española y los medios que se estaban poniendo, sabía que iba a ser un salto más de lo que se venía haciendo, ¿no? El primer año se mostró que así fue, y ha superado expectativas, yo creo. ¿Y cómo afrontas este nuevo reto de, bueno, ya has presentado cosas, pero...? Mira, no me gusta llamarme presentadora, yo me siento más una host, como la que va a estar ahí lidiando que los concursantes estén bien, que el jurado se entera de todo lo que está pasando, y, pues eso, un poco de anfitriona de lo que esté sucediendo, ¿no? Al final yo conozco por lo que van a pasar los concursantes, también sé lo que es ser jurado, entonces no tengo ese trago agridulce de tener que valorar una actuación por minucieses, ¿no? Y que se vaya viendo quién se queda afuera y quién sigue dentro. Entonces, pues, lo mío va a ser más fácil, porque no tengo que... No voy a sufrir, bueno, sufriré por los concursantes, pero no voy a sufrir del todo. Una madre, tú lo fijas... Sí. Hace diez años que nos representabas en Eurovisión, ¿no se te ha pasado por la cabeza viendo a Lorín que volvía, dices ahí, voy a volver yo también? Lorín ha vuelto a los once. Entonces, ¿puedes el año que viene? No lo sé. Claro, el año de Lorín fue el año de Pastora. No, Lorín ha vuelto a los doce años. El año de Lorín fue el año de Pastora. Después de Pastora fue el sueño de Morfeo y luego fui yo. Hay tiempo. Para reflexionar. ¿No le cierras la puerta a Eurovisión? A nada. A nada. Yo salí de mi armario de mujer guerrera a todo lo que se me pase por delante que sienta pasión por ello. Tengo que estar enamorada de lo que hago, sentir pasión de lo que hago y tirarme por el precipicio. Y como eurofan que eres, seguro que has escuchado todas las canciones. ¿Tienes alguna favorita o que más te pongas, que más te represente? Pues mira, llevo todo el tiempo pensando y si me preguntan qué voy a decir porque no me quiero mojar, no quiero influenciar, pero lo voy a decir. Zorra. Amo Zorra. No sé si para ir a Eurovisión o no, pero es que esa canción la amo porque me han llamado tantas veces Zorra y que esta vez digan Zorra con consecuencia. Y bien, pues me encanta. Pues muy bien dicho. Pues aquí estaremos para disfrutar todas las canciones. Seguro que lo hace genial porque ya lo sabemos, te hemos visto mil veces, así que disfrútalo mucho. Muchas gracias. Nos vemos por aquí. Gracias. Y portaros bien, portaros bien en las redes sociales, chiquis. Portaros bien.